Y ahora, con ustedes, Xavir y Miguelina, en este su espacio, AMEN Radio TV. Muy buenas tardes, vean todos ustedes bienvenidos, a una entrega más de este su espacio, AMEN Radio TV. Así es mi gente, ya los estábamos extrañando, y es que en este espacio, ni se pierde, ni se empata, sino que solamente se gana, y si no lo sabían, ¡Sépanlo! Y como es costumbre en nuestro espacio, vamos a estar recibiendo unas cuantas llamaditas, de personas que quieren enviar saluditos, y felicitaciones navideñas a sus seres queridos. Y nuestro número telefónico, para comunicarse con nosotros es, 973 AMEN RTV. Y recuerden, nosotros diremos, Xavir y Xavir y Xavir y usted va a decir, AMEN en Navidad. ¡Vámonos por las llamaditas! ¡Xavir y Xavir y Xavir y Xavir y Xavir y usted va a decir AMEN en Navidad! ¡Xavir y Xavir 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 y Xavir! Yo soy numericano. ¡Y lo que pasa es que estamos hablando inglés! Yo aprendí a ir donde hablar inglés y estamos hablando inglés. ¡Oh, ok! ¿Sabe? ¡Sí, sé! ¡Ok! Gracias, Inglés y Barrera, Inglés y Barrera. ¡Ok! Señor Julián, me falta mucho José. ¡Ok! ¡Gracias! ¡Ok, José! ¡Vamos a recibir otra llamadita! ¡Otra llamadita! ¡Hola, hola! ¡Se veré, se veré! ¡Amén, amén, amén! ¡Ok! Ahí está nuestro hermanita. ¡Se veré, se veré! ¡Amén, amén! ¡Hejó! ¡Sí, buenas! ¡Buenas! ¿Cómo estás por ahí, chico? ¿Está todo bien? ¿Cómo nos llamas? Estoy llamando de Cuba, de Cuba. Y espero que la llamada no dure mucho porque esta tarjeta no dura. ¿Tú sabes? ¡Jájalo, jájalo! ¡Vamos a ver rápido, chicas! ¡Oh, ok, 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 chico! ¡Pero no, un saludo! ¡Oh, felicidades! ¡Felicidades! ¡Es navidad allá! ¡A la iglesia por allá! ¡Por aquí estamos chévere! ¡Y tú sabes, para adelante! ¡Pero hablas rápido, muchachas! ¡Dame la pregunta! ¡No se hagan que seguir una pregunta, chicos, solamente quiero que les manden felicitaciones y saludos a toda la gente de Cuba Norte! ¡Ah, pues está bien, por aquí estamos chévere y adiós, que se me cada llamada, vale! ¡Ok! Bueno, otra llamadita más, chévere, chévere, chévere... ¡Amén, amén, amén! ¡Lo te bendiga, hermano! ¡Amén! ¡Lo estoy llamando de Isitio! ¿Eh, de cuál sitio? La República Dominicana, de para allá, de lejos ¡Oh, ok! Yo le estoy diciendo que me gusta su programa ¡Ay, gracias, gracias! Y mire, ¿cómo está todas las cosas en la vida para allá? ¡Felicidades! ¡Está buena, está buena! ¿No me tiene ninguna pregunta? Eh, pues no... ¡Ah, ok! Te tengo una pregunta, sí, a ver si tú la sabes Eh, ¿a cargo de quién está el videoclip de la semana? ¡Una guatina! ¡Ah, exactamente la sabe! Sí, lo voy a hacer, muchachas, ¿qué tú te crees? Yo estoy contiente, yo estoy contiente ¿Y cuál es, cuál es? Lo recho ¿Cómo fue? Recho ¡Oh, exactamente! ¡Felicidades! Gracias, felicidades por ti también ¡Ok! Bueno, mi gente, vamos a tener que pasar a unos comerciales Pues como ustedes saben, estamos en decepción Así que, no se vayan porque regresamos con más de este espacio Amén Radio TV Los dejo con un comercial ¡Ay, Dios mío, no puedo creer que tengo que ir a esta forma! ¡Dios mío, de qué hombre sabe! ¿Qué podrá ese doctor quiere decirme? ¡Dios mío, porque ya me tiene nervioso! ¡Y si tengo cáncer! ¡Ay, si tengo SIDA o algo! ¡Dios mío! Ellos dicen que me voy a hacer No, no, pero en total, en total, yo no sé Yo no sé, hay que déjame, a ver, hacerme el examen para saber, porque es que... Bueno, es que yo creo que está... Eh, no, esta prueba tiene que ser... Doctor Mataraya, si es verdad que me brome yo... No, no, que yo... Yo tengo que llamar a Dios para que me resuelva esto aquí, porque... No, 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 no... Señor, por favor, por favor, necesito que tú me sane ahora, porque no hay nada... ¿Cómo que está ocupado, Dios mío, Señor? ¡No, no, no! Que no está entrenando la señal... Yo me he tratado otra vez, ¿no? Claro... No entra la bendita llamada, Dios mío... Cuando más necesito, la escondió, y ahora no... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Dios mío! Ahora vamos a pasar al estudio, pero en un momento regresamos con Marte. Esta fue la primera parte de nuestro comercial. Luego vendrá el final. Y si no lo sabía... ¡Dios mío! Continuamos con Marte en la MED Radio TV. Pasamos a los estudios. Adiós. 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 Se llama Mamacita. I love you. Y le quiero mandar muchos saludos a toda la gente de Pasek. Le amo mucho. Y le espero ver bien pronto. ¿Ok? Bye. Bueno. Vamos a tomar otra pausa comercial. Pero no te vayas que regresamos con más en este subespacio a MED Radio TV. No te vayas. No te vayas. No entra la bendita llamada. Dios mío. Cuando más necesito hablar con Dios. Y ahora no. ¿Qué voy a hacer con esta parte? Dios mío. Dios mío. Tigre. En el vocabulario dominicano la palabra tigre representa mi amigo, mi hermano, mi pana. Compadre. Tigre. Sí, este tigre. Montro, ¿qué es lo que? Dime de ti. Oye, mi hermano. ¿Y eso, mi hermano? ¿Qué te pasa? Es que, mire, me ha llamado este doctor de que mata a los sanos. Ya sí es verdad que me brome yo. ¿Qué pasa? Me ha dicho que tiene unos resultados de un examen que tengo que venir y quiere hablar conmigo. Oye, para mí, yo nada más me estoy imaginando lo peor. ¿Para mío? Yo tengo cinco minutos llamando a Dios y no me entra la bendita llamada. Mi hermano, deja ese alcatel, mi hermano. Eso lo sirve. ¿Cómo que lo sirve? No, eso lo sirve. Esa es la última moda. ¿Qué hay, hermano? La última moda se llama Desrodilla Communication. Desrodilla Communication. Muchachos. ¿Y qué es, hermano? Desrodilla Communication. Es un servicio que estamos prestando. Tú, simple y llanamente, tienes que doblar tus rodillas y alzar tu mano. Directo, discado directo a distancia. Comunicación directa 24-7 con Dios. Así que, suelta su banda. Arrodíllate. Después que te arrodilles me avisas. Es una bacanidad. Voy a atar en eso. Antes de entrar aquí. Señor, por favor, que no tenga cáncer ni nada de esto. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Que se preparen para la barrata navideña de los jóvenes este año. Asegúrense que su nevera esté llena para cuando se aparezcan esos jóvenes y haya más que solo comida espiritual. Bueno, señores, hasta aquí ha sido todo de este subespacio. Amén. Radio TV. Y les recordamos que la Navidad está en nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones. Dejadlo que nazca en ti. Pero antes de irnos, los dejamos con el videoclip de la semana a cargo de Rachel. Y en el tema, guau, 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 guau. Un remix de la canción, Saciame, Señor. Saciame, Señor. Saciame, Señor. Menos mojón del cielo. Saciame, Señor. Misura de tu amor. Mi alma desfallece por tu presencia. Saciame, Señor. Saciame, Señor. Saciame, Señor. Saciame, Señor. Colo signo del cielo. Capiame, Señor con el amor. Mi alma desfallece por tu presencia. ¡Grière eso con tu presencia! Saciame, Señor. Saciame, Señor. ね, Señor con tu presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!